A partir de este día, todos los elementos de la policía municipal estarán acuartelados para salvaguardar las tradicionales fiestas carnestolendas que inician con la coronación de los reyes Rigo y Tade, para la seguridad de los habitantes y sus propiedades. Patrullarán las colonias en coordinación con otras corporaciones policíacas y militares. A partir de hoy a las 6 de la tarde, vamos a estar acuartelando a todo el personal que conforma la Dirección de Seguridad Pública y lo vamos a estar dividiendo en dos grandes partes. Uno, que se va a dedicar al cuidado de toda la población, las casetas, la vigilancia normal en los sectores y en las diversas partes de la ciudad y otros que van a estar dedicados a lo que es el control y la seguridad del Parque Andrés Quintana Roo. Tenemos previsto que va a haber una concentración muy fuerte de gente con la presentación de Raúl de Blasio y con la coronación de los soberanos de estas fiestas del Rey Momo. Entonces vamos a estar trabajando sobre este particular y a partir de las 6 de la tarde hasta que termine el evento del Parque Andrés Quintana Roo, vamos a estar manteniendo este operativo. Pues nada, aprovechamos para pedirles que en estas fiestas que hoy comienzan ya del carnaval, pues la gente se comporte a la altura de los cozumeleños que no, que si van a estar tomando, ingiriendo bebidas alcohólicas, pues se moderen y que no comiencen a faltar el respeto a la gente o que conduzcan bajo los efectos de alcohol y así vamos a evitarnos muchos problemas. Notivisión, Jorge Cuy, Imágenes, Saúl Peñalosa. Gracias.